¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nena, si yo lo que necesito es que me diga en dónde guardé mi camiseta de la buena suerte! ¡Porque necesito mucha buena suerte para este torneo de videojuegos, nena! ¡Aurilio, eres el colmo! ¿Tú me estás hablando en serie hoy? ¡Un día tan importante para Dino! ¿Y tú prefieres no acompañarlo por quedarte aquí en la casa jugando un tonto torneo de videojuegos? Pero... Es que... Dime, dime, ¿quién te cuidó cuando estabas enfermo? Dino, creo... ¿Quién te acompaña en todas sus travesuras? ¿Quién hace todas tus tareas? ¿Quién siempre te cuida cuando estás castigado y te hace de todo? ¿Quién te prepara los mejores perros calientes del mundo? ¿Quién siempre se echa la culpa por ti para que yo no te castigue? ¿Quién ha estado contigo en todos los momentos más importantes de tu vida? ¡Ya, ya, Gar! Mira, ya, ya entendí, ya entendí, sí. Dino lento, Gar. Entonces, Aurelio, deberías estar en un momento y en un día importante de su vida, así como él lo ha estado en todos estos años. Odio cuando tienes razón. Gar. Es peleología por acá. Parapente y torrentismo lo haremos allá en este momento. ¡Listo, nene! ¡Fuímonos! ¿Tú qué crees? ¿Que iba a dejar solo a mi mejor amigo? ¡Nada! ¿Estás hablando en serio, Aurelito? Claro que sí, nene. Es más, mira... ¡Vengo preparado! ¡Ay, no, Aurelito! No creo que vayas a necesitar toda esa tecnología en el campamento. ¡Claro que sí, nene! Porque tengo planeado conectarme con mi internet inalámbrico y así poder entrar al torneo de juegos y jugar. ¿Qué tal? Pero, Aurelito, allá tendremos otras actividades para hacer. ¿Y la gente te va a hablar? Pues claro que sí, nene. También pensé en eso. Por eso, mira, traigo mis súper audífonos. Así yo me los pongo y no escucho a nadie y puedo hacer ambas cosas al mismo tiempo. ¿Ves que soy un genio re genio? Sí, claro. ¿Sabes qué, Aurelito? No tienes que ir si no lo quieres hacer. Pero, nene, yo quiero ir. Quiero acompañarte. No quiero que te pongas bravito conmigo. ¡Fresco! No estoy bravo. Más bien, vete a tu torneo de videojuegos. Un momento. ¿Estás hablando en serio, nene? Ajá. Eso prueba que tú eres mi mejor amigo, nene. Chas, gracias por ser tan comprensivo, nene. Entonces, ahí nos vemos. Chorín. Ay, sí, ya entendí. Tengo que buscarme otro nuevo mejor amigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! Hola. Momento, ¿tú no te habías ido? Muy bien dicho. Había. No, señorita, no me fui. Aquí estoy, nena. ¿Y el campamento? Ay, nene, afortunadamente tengo un mejor amigo que es demasiado comprensivo. Y él sabe que tengo cosas mucho más importantes que hacer. Uy, no te lo puedo creer. Uy, no, mira, si a mí me hubieran hecho eso, yo jamás, jamás te lo perdonaría. Eso sería horrible para mi corazón, Chito. Ay, pero eso no es tú, nena. En cambio, Dino Lento, no. Él sí es muy, muy comprensivo. Y ya deja de hablar tanta carretilla. Más bien, ayúdame a descargar esta maleta y a conectar todos los cables para el juego. ¿Qué? Ya va a empezar el torneo. Agarra la maleta. Ay, pero qué... Agarra la maleta. ¡Ya la agarré! ¡Ay! Minito, ¿tú qué haces aquí? ¿Lugo qué hora es? Dino, tú ya deberías haberte ido. Se supone, Julianita. Pero no voy a ser más celoso de ir sin mi mejor amigo a ese campamento. ¿Cómo así? ¿Qué pasó con Aurelio? Cuando yo pasé por la sala, ¿él ya estaba listo para salir? Sí, pero para salir a jugar con su computador, no conmigo. Ya está apuntado ese lobo de pacotilla. ¿Sabes qué, Dinito? Dame 15 minutos, ¿sí? Voy a arreglar todo. Eso sí, tengo que ir a pedirle por mi mamá y yo te puedo acompañar, ¿vale? No, 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 Juli, no te preocupes. Yo sé que tienes buenas intenciones, pero este problema hay que arreglarlo es de raíz. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con de raíz? Pues que tengo que buscar a otro mejor amigo. Uno que sea verdadero y cañón. Nunca me falle. ¡Dale! ¡Dale! ¡Atácalo con las bananas! Mira, has perdido muchos putos... Ya, nena, por favor, no me lo recuerdes. Ya sé que voy de último a subir mal, pero por favor, no me lo recuerdes, ¿sí? Ay, no, es que si no te lo recuerdo vas a perderlo todo. Y parece que no es lo único que puedes llegar a perder. Nena, no me molestes, que ahora estoy muy, muy ocupado. No, sí, veo que estás supremamente ocupado. Solamente vengo a comentarte que Dino está buscando un nuevo mejor amigo. ¿Qué? Eso es una pataleta que después se le va a pasar. Pues sabes que yo no creo que es una simple pataleta porque aquí en esta bolsa están todas tus cosas, todas las cosas que tenía de ti. Además, no te vas a preocupar por buscar tu foto de mejores amigos porque ya está en la basura hace rato. ¿Qué? Un momento. ¿Cómo así, nena? Pero si esa foto la tenemos desde que nos conocemos. Yo sé, Aurelio, pero con lo que le hiciste, lo dejaste con muy pocas ganas de recordarte. Pero, eh... Yo... Yo le dije... Yo le dije... Creo que estoy en problema, nena. Sosténme acá, por favor. Sí, ajá. Ya regreso. Pero, pero... Pero, Aurelio, ¿pero qué? Eh, pero, Aurelio... Venga, pero termine porque eso se va a quedar ahí a... ¿Aló? ¿Simón León? Hola. No, mira, te estoy llamando para ver si quieres ser mi mejor amigo. Sé que tú eres un ser gentil, amoroso, importante. ¿Qué? ¿Que ya tienes mejor amigo? ¿Que es tu papá? Bueno, ni modos. Papá mata a dinosaurio. Bueno, gracias. De todas maneras, nos estamos hablando. Chao. Oye, nene. ¿Ah? Es que quería decirte que tú también tienes mejor amigo. Lo que pasa es que tu mejor amigo es algo torpe, distraído. No sé de qué estás hablando, señor Aurelio. Nene, yo sé que la he embarrado muchas veces contigo. Que te he hecho pasar malos ratos. Pero no vas a negar que también te he hecho pasar buenos ratos. ¿Sabes una cosa? La amistad no es de ratos. Porque se convierte en una amistad ratera. Ay, nene, tienes razón. Y por eso quiero pedirte disculpas, nene. Perdóname. Yo siempre que... Siempre, siempre... Tú has estado ahí para mí. Y yo nunca... Nunca he estado para ti, nene. ¡Guau! ¡No lo puedo creer! ¡Soy la reina de los videojuegos! ¿Qué? Esa gata felpuda. No se preocupe, señor Aurelio. Sé que eso es más importante para usted. Si quiere, se puede ir. No, nene, nene. No, esperte un momento. Te equivocas. Tú eres más importante para mí, nene. Siempre lo has sido. No, lo que pasa es que... Yo casi nunca te lo demuestro, nene. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos para tu campamento? Ah, ya todos se fueron. Ay, nene, pero ¿cuándo has visto que tu mejor amigo... ...no se las arregle para conseguir lo que quiere? Ah, vámonos, que de alguna manera los alcanzamos. ¿En serio? Sí. ¿Va? Sí. No puedo creerlo. Otra vez te estoy creyendo. ¡Qué chévere! ¡Vamos, nene! ¡Rápido! ¡Vamos! Espera. Confía en mí. ¿Sabes qué, Aurelio? ¿Qué? Definitivamente tú sí eres mi mejor amigo. Dame un abrazo. Ay, nene. Te quiero mucho, cariño. Escucha también. ¿Entonces qué? ¿Nos vamos? ¡Listo! ¡Vamos! Espérate un momento. Me voy a llevar...